¡Suscríbete! marcar el trayecto del camino, ¿no? Cuidado, cuidado aquí. No sé si podremos llegar por aquí con el coche. Vale, hay enemigos, tío. Baja. Vale, ahí tenemos a uno. Vale. Y vamos a ver si... No sé si me dejará dar un pequeño rodillo. A ver si hay una zona más elevada. Voy a intentarlo, pero si no... Pues nada, no pasa nada. No, aquí no me deja subir. Así que... Por la hierba, quizás. A ver, ¿aquí hierba? Si aquí hay algo de hierba. ¡Uf! ¡Uf! Joder, tío. Bueno, como este es el camino a seguir, no va a quedar otra que... ¡Uf! Cargarnos a esta gente, ¿eh? No va a quedar otra. Además, es que no paran de mirar de frente, tío. No hay otro camino a seguir, tío. Perdeo, vamos a ver. ¡Uf! Pegado a una pegada. ¡Oh! Vale, he llegado aquí y... Me tiene que dar el proveo. Bueno. Bueno, ahí se ve una torre. Pero es que yo creo que estos puntos de control hay que asaltarlos, ¿eh? No... No creo que tengamos que estar aquí de... No sé. Vamos a intentar hacerlo... Sigilosamente dentro de lo posible. Pero, vamos, que si no, pues no pasa nada. Ya está. Tampoco no podemos hacer otra cosa. Vamos a ver. Antes de nada, interesante sería... A ver si podemos ver que sea aquí. Ni aquí siquiera, tío. Joder. Bueno, está claro que aquí sí podemos hacer algo. Van a ver. Vale, ahí hay cuatro enemigos como poco. Y ahí hay uno. Ese uno único... Mmm... Vale. Vamos a intentar aprovechar a que está entretenido. Por aquí. A ver si conseguimos a este único asaltarlo sin que nos vean. Si se puede. Si no puede y ya está. No podemos hacer otra cosa. Uf. Está bien entretenido. Aprovechamos. Por aquí detrás. No sé si nos van a ver. Pero bueno. Uy. Qué cabrón. Que justo cuando vengo aquí, ¿no? ¿O qué? Uy, terminó. No. Uf, uf. Ojito a ese de enfrente, ¿eh? Vale. Tenemos dos opciones. O atacamos el de enfrente... Y que este no se dé cuenta. O al revés. Pero claro, es que... No, me han visto. Me han visto. Me han visto, me han visto, me han visto, me han visto. Espera, espera. A ver si de aquí nos podemos hacer un poco el tonto. ¿Algo interesante? Nada, bro. Despejado. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Uf. No veía otra forma, ¿eh, tío? Bueno, ya siendo así, ahora nuestro siguiente destino... O sea, objetivo... Es el que está arriba. Está clarísimo. Vamos a ver si podemos seguir a... A ver. Ahí hay algo de hierba por aquí detrás. Vale, este está mirando. Cuidadín. Ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí otro no lo tengo marcado. Vale, estáis muy tranquilitos. Vamos a ir un poco a ver por dónde se mueve la cosa. Porque es que... Vale, ese no va a molestar ahí, ¿vale? Yo creo que ese no se va ni a mover siquiera. Así que vamos a... A intentar... A este. No hay nadie más arriba, ¿no? A tomar por saco. Este número. Vale, me quedan esos dos de aquí abajo. Que están haciendo el tonto uno a otro. Bueno, podemos asaltarlo tal cual. Lo que pasa es que prefiero... Que este de aquí no... Que es... Que hagamos mucho ruido. Vale, cuidado con ese. Cállate, cállate. Uy. Vale, lo he dejado inconsciente. No sabía que... Le he pillado el golpe de sorpresa, pero... Justo. Hombre, lo bonito de esto es hacerlo así. Ahora. Que, bueno, si... Mira, hay un explosivo, parece. Vale, vamos a ver si podemos seguir. Mira, aquí hay un poco de hierba. Aprovechate, sí, tío. De aquí. Que no nos van a ver. Eso, Sully. Por aquí. Exactamente. Vale, cuidado con el otro. Que está ahí atrás. Y hay otro más, eh. Cuidado, 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 cuidado. No sé cómo no me ve, tío. Te lo juro, eh. Vale, yo creo que el sitio bueno para matarlo es aquí justo. Justo cuando venga para acá. Porque se queda detrás del... ¿Dónde vas ahora? Vale, este es el momento. Lo que pasa es que es muy complicado porque no rec... Pensaba que iba ahí más lejos, pero no iba muy lejos tampoco. Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Vamos a ir por aquí, por la hierba. Vale. Y esos dos, ¿cómo me los voy a hacer ya, tío? A ver, ¿este explosivo qué hace? Abre esa puerta. No sé qué hace, tío. Es que estos dos no se separan a pena. Va a ser muy difícil. Bueno, si observo, no sé si tendrá que ver o no. El de la cámara foto, pare. No sé si tiene un arma. Tiene un arma detrás. Sí. Bueno, tampoco quiero estar aquí todo el día. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver. Si no, nos metemos a saco y ala. Ya son solo dos. Y ahora sí es el momento bueno de hacerle algo, pero creo que no. Ahí por aquí. Me interesa que nos aleje mucho el fotógrafo. Vamos a ver si conseguimos que venga para acá. Y el de allí de arriba se vaya a salir, claro. Vamos a ver si... A ver, ahora, 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 ahora. Corre para acá, corre para acá, corre para acá. ¿Se dará cuenta o no, tío? Sí, se dará cuenta. Mierda. Dios mío. Mierda. Seguro que andan cerca. A volar. A volar. Bueno. Ya tenemos a zona libre. Nos podemos mover totalmente. Y incluso entrar aquí con el coche, ¿vale? O sea que ya... Lo que os he dicho es que ahí abajo está el explosivo. Lo voy a usar, vamos. No tengo ninguna duda. Vamos. A ver qué hay aquí. Ya ve. Me lo dice o me lo cuenta. Bueno, vamos a ver. Bueno. Amigo, vale. Bueno, esto... Únicamente nos va a llevar a... Tesoros, ¿eh? Yo diría que... Que sí, ¿no? Bueno, pues ya está. Vámonos. El coche está ahí. Vamos a por él. Y... Bueno. Yo por aquí no sé si hay acceso... Con el coche. A ver. Sí, sí. Yo creo que sí por ahí arriba. Vamos, vamos a probar. Y hay que llegar hasta ahí arriba. Vamos a ver si tenemos suerte. La verdad que... Bueno. Tampoco he planteado llegar aquí y ver qué pasa si me la saco, ¿no? En esta zona con el coche. Pero bueno. Yo creo que cuanto menos alertemo, ¿no? En teoría más fácil es... No, no. Aquí llega al mismo sitio. Hemos venido de ahí abajo. Nada. Seguimos hacia arriba. Bueno, ahí hay otras dos columnas. Puede ser que sea otro puesto. Vamos a verlo ahora. Y tenemos los señores, digo, de ir a saco. Como queramos. Aquí tampoco no... Yo creo que esto tampoco no implica demasiada... Lo que está claro es que llega a la torre más alta. O sea, como vimos desde el principio. Que es la que tiene... Esta, esta. Creo que es. Vaya. Yo diría que es esta. Uf. Aquí se está hecha un poco. Cuidado. Atención, chicos. Vale. Hemos llegado. Oh, que vistas, ¿eh? Bueno, el camino sigue por ahí, pero... No sin antes irnos. Vamos a vernos lo que hay aquí. Que aquí hay algo que anotar. Y me lo he marcado... Aquí justo está, ¿vale? Aquí. Guay. Seguramente estos... Mira cómo se las ha guilado. Que digo, que seguramente será todo esto para luego algún enigma. Es probable que veas todo Kings Bay desde aquí arriba. Sí. Eh, mirad. Ahí está la ciudad. Ahí está el Valle del Río. Eh, mira esto. Vaya vistas. Yo sigo esperando despertarme y encontrarme a solas o algo. Es todo una especie de sueño. Sam. No, no. Nada de sentirse culpable. Yo solo... Vayamos a buscar esta cosa. Tú dirás. Claro. Se acuerda que... Que estamos en una misión en la que si no encontramos el tesoro... Pues... Está previsto que... El mayor narco de... ¿No? De... Pues lo... Lo busque y lo... Lo mate, ¿no? Así que... Bueno. Ahí abajo entiendo que hemos estado. Entiendo. Creo que es donde hemos estado antes que hemos saltado. Va. Y echarle el río como comentaba. Creo que era... Bueno, no sé si el río. Y... Ahí hay otra torre. ¿Vale? No sé si hay que también hacer una parada allí. Pero... Vamos a ver si... Vamos a ver con Sully. Está mayor ya Sully, ¿eh? Está bastante mayor ya. Bueno. Nos vamos de aquí. No sé si habrá algo más que ver. Eh... Bueno. A ver. ¿Aquí se puede subir? Vamos a ver. No sé si tendré emoción de subir a algún sitio por aquí. Pero bueno. No está de mal... Probar... Ver lo que hay. Porque quizás... Haya esto aquí. Ni más ni menos que... Un tesoro. Ya está. Uh. Cuidado. Bueno. No es precipicio tal cual. Bueno. Vámonos. Venga. Todo el mundo al coche. Que nos vamos... Vamos a ir el camino. Vamos a ir el camino. Chicos. Hay otra torre en la colina. ¿Ves gente de Shoreline? No sabría decir. No sabría decir. ¿Y si hay una emboscada? Vamos a bajar. No. ¿No puedo bajar? Vamos. Tengo que pasar un poco... No, no, no. No me deja bajar del coche, eh. Parece que hemos llegado primero. Echemos un vistazo al lugar y sigamos adelante. Uff. No. No me fío nada, eh. No me fío nada. Vamos. Lo que... Esto que dicen no me fío nada. Mira. Ahí hay otra torre. Vale. Hay un puente. ¿Vale? Está un poco fuera de lugar. Pero no pones un puente levadizo. Si no es para proteger algo. ¿Cómo? ¿El tesoro pirata? Quizá. Nah, no creo, ¿no? Tan fácil ya, ¿no? Esto va a estar más difícil de lo que... Bueno, veo que hay aquí arriba. Vale, aquí nada más. Ahí se pueden saltar y... Vamos a hacer una prueba. Vale. Seguimos hacia acá. Vamos a ver si el puente podemos saltarlo. Yo entiendo que sí. Habrá que bajarlo. A ver, dime. Uff. No sé dónde estás, tío. A ver, por aquí, por aquí, quizás. Vale. Mierda, las escaleras están jodidas. No puedo llegar a la palanca. Ajá. Bueno, esto está claro que es para saltar luego en caso de... A ver, ¿cómo subimos por aquí? Vale, hay que subir ahí arriba, pero... No sé, no sé. A ver, ahí la caja... Bueno, quizás... Quizás, quizás... Hay que bajar esa caja de arriba. Porque aquí no va a llegar. Bueno, vamos a probar a ver. Mira, aquí otro... Sí. Pegaso. Yo creo que tenemos que subir esta torre. Oye, chaval. Shortline, no ha debido estar ya por aquí. El que me encuentra se lo quema. Sí. Puede que sirva. Sí, 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 sirve. Sully. Efectivamente, es lo que hemos dicho. Parece que la... La caja que hay encima hay que... A ver, esto podremos saltar. Sí. Bueno, vale. Y ahora subir... No sé si me dejará por aquí. Sí. Vale, vamos a ver si podemos irme aquí. Uf, corre, corre. Venga, arriba. Arriba. Bueno, aquí se puede saltar, ¿no? Se puede saltar. Muy bien, arriba. Ten cuidado. Vale, esto... Esto es lo que me hace falta, justo. Sam. Eh, chaval. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Sí. Vale. Nos vemos, señora. Acercaré más el coche. Sí, sí. Y haciendo el trabajo porque... Esto ya está hecho, ¿eh? Oye, puedo. No sé. Quizás... Sí que no hay nadie aquí del... De los enemigos. Aquí ya sí. Venga, vamos allá. Tranquilos, que ya me ocupo yo. A ver... Solo hay una manivela, ¿no? Sigue así, chico. Vale, vale. ¿Quieres el Sunrise? No. ¡Chau! Uf. Cuidado. Cuidado, ¿eh? No saben que estamos aquí. Vale, cuidado. Vale, son ahí cuatro. Y creo que he visto al que... Uf. Mucha... Mucha gente, ¿eh? Joder, lo que hay aquí, madre mía. Hostia, lo que hay aquí, madre mía. Lo que hay aquí metido. Estamos solos. Espera. ¿Y eso? Este, 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 casi, casi... Me pilla. Aquí, madre mía. Vale. Vale. Vale, otro menos. Cuidado con ese que viene por ahí. Vale, tenemos a ese de ahí. Uf. Todo lo que hay ahí. Mira, los puntos a la izquierda, ¿eh? Cuidado, cuidado. Zully. No, no era Zully. Vale. Vale, ahora. Ahora, 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 ahora. Vale, ahora, 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 ahora. Corre, 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 corre. Vale. Ahora, que no mira, ahora, que no mira, ahora, que no mira. Mierda. ¿Qué fue eso? Cuidado, 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 cuidado. Venga, bájate, bájate. No te atreves. Atrévete, hombre. No me hagas Uy. No, no va a bajar. Bueno, vamos a ver si podemos saltar con la... A ver si no nos ven por aquí. Vale, por aquí podemos saltar sin ningún problema, ¿eh? Bueno, sin ningún problema. Solamente hay dos problemas ahí, pero bueno. Quitando eso. A ver si podemos hacer... A ver si también podemos saltar a este. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, un poquito de acción, tampoco viene mal, ¿no? ¡Ey! Je. Vale. Vamos a coger... Este sniper. Ahí está. No, no, es sniper, ¿eh? Es una arma... Bueno, pero alcanza buena distancia. Vale. Este se ha caído. Ahí. Ahí. Es decir, dale, ¿eh? Ahora sí, ¿no? Cuidado. No, 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 no. Te están rodeando. No. Vale. Cuidado que estoy muy tocado, ¿eh? Muy bien. Vale. Vale, vamos a dejarle un poquito porque esto... Nos van a tocar demasiado. Vamos a contener un poquito aquí. Uf. Ahí se relaja un poquito el ambiente, ¿vale? Vamos a peinar la zona. Yo diría que quedaban tres. O dos. No sé cómo se han multiplicado tanto, tío. Hay que marcarlos, tío. Hay que marcarlos porque es que están en... en superioridad y no podemos... ¿Han abatido a alguien aquí? ¡Siguen aquí, joder! Vale, vale. ¿Cómo no lo ha visto? Uf. Vale, marcado. Hay que intentar estar y no estar. Hay que intentar estar y no estar. Las dos cosas. Corriendo, esconderse... No, tío. Vamos a acabar ya con este punto porque es que... Vamos a ver. De momento no tengo nada. ¿Tienes algo? Negativo. Ven por aquí. Ven. No os preocupéis. Podemos con ese aficionado. ¿Aficionado? Vale. Lo que deja claro esto es que... Más vale matarlo en silencio que... que... reavalezca... No, veas que lo que ha aparecido, tío. Uf. ¡Ey! Vale. Marcado. Cuidado. Y otra más. Me van a dar el logro por matar... de forma sigilosa. Joder, tío. Todo eso ha aparecido de que moda. Madre mía. Madre mía, tío. Se han pasado un poco, ¿eh? Bueno, ahí tengo dos marcados. Cuidado. Gracias por ver el video. Vale, me queda ese y me queda ese. Está claro que lo ideal sería el de arriba, claro, pero... Vale, este no se da cuenta. Este no puede hacerle, no puede hacerle la huelga. Va por culo ya, ¿no? ¿Ya está? Madre mía, tío. No, si se ha liado, el tema se ha liado en el momento que no han pillado. Si no llegan a pillar no hubiera habido problema, ¿no? Venga, vamos a ir rápido. Esperemos, no vengan más. Uff, estoy a mucha altura. Vale, ahí sí. Aunque enca la cabeza la piedra esa, pero sí. ¡Vámonos! Vale. Esa torre es más alta. Parece que se acerca al fin, ¿eh? Uf, sí. Tenemos opción de... Por aquí no, ¿no? No, por ahí no. Por aquí, por aquí. Sí. Aparte están los montículos estos de piedra chiquititos que indican que el camino es correcto. Pasa por aquí. No es por ser tiquismiquis, pero Avery se gastó un montón de dinero en torres. Ya podía haber puesto una valentilla aquí. Vale. ¿Podemos ir por ahí o por aquí? ¡Uh! Por aquí mejor que no. Para acá sí. ¿Sue el cochar aquí? No sé. Bueno, ¿qué hay que intentarlo? ¡Mierda, mierda! Voy a mirar por ahí. Bueno, ¿y cuánto le debes a Alcázar? Ah, la mitad. ¿La mitad de qué? Bueno, él solo conoce el robo de Gansway. Que vale 400 millones. Sí, pero la teoría de Nazan es correcta. Hay muchos más tesores en juego. Bueno, debiste decirle que eran 200 mil. Nunca dices a tus socios cuánto vale en realidad un trabajo. Uf, esa puente ahí delante pinta fatal, ¿eh? Vale. Vamos allá. Veremos a ver la roca esta si no va por culo, ¿eh? Vamos a ver. Estamos listos. Vamos allá. Calma. Mira, mira, mira. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, tío? Tranquilo. Tranquilo. Yo voy a empezar a aclarar. A ver. A ver. A ver. ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Me aguanta, chico! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien? ¡He estado mejor! ¡Sácalos de aquí, chaval! ¡Vamos, aguanta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prestándolo todo! Venga, que nos vamos. Tranquilo. ¿Qué te he dicho yo de la piedra esa? ¡Qué mal pinta esa piedra ahí, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal pinta esa piedra! ¡Ya está, tío! ¿Estás divertido, no? Digo. Esto se lo cuento sí o sí a mi psicólogo. ¡Llave! Espera. ¿Tienes un loquero? No. Pero después de esto, sí. ¡Vamos, chicos! ¡Os estáis pasando! Lo tenía todo bajo control. Sí, sí. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Más diversión? Estamos de ir rapidito, ¿eh? Vale, suspetaos a algo. Bueno, ha sido un bonito cambio de ritmo. Sí, estoy casi decepcionado. Casi. Un bonito cambio de ritmo, dices, ¿eh, cabrón? Bueno. Esto no va a subir para aquí. Aparte, la escalera está aquí a... Bajamos. Ahora vamos a ver cómo entramos. Pues sí. Y tendremos que subir ahí arriba, ¿no? Sí. Porque ahí arriba nos va a mostrar otro sitio donde está el tesoro. Seguro aún. Como ya conocemos... Vale. ¿Aquí hay algo? Por ahí no se puede entrar. No me diga. Eso ya lo había yo... Bueno, vamos a ver si... A ver... Aquí se puede hacer un... No. Por aquí, de momento... De momento no. Vamos a dar un rodeo. ¿Esta puerta? Sam, ¿me ayudas con esto? Sí. Uh. Bueno. A ver qué tenemos aquí. Interesante. Aquí hay cosas. A ver. Uf. Estos son... Ah, aquí de pólvora, tío. ¿Esto qué es? Parece que hay algo aquí atrás, Sam. Vale. Vamos allá. Vale. Hay que reventar esto, ¿no? Mierda, está tapado con ladrillo. Bien. Echemos un vistazo. Eh. Cuidado con eso, chico. Cuidado. Vale. R1. Bueno, yo no sé si coger... Bueno, hay más explosivo, ¿vale? Ahora, si hace falta... Vale. ¡Vamos! ¡Espera! Ahí en medio, ¿vale? Ahí, sí, sí. Voy a coger por aquí. Una escalera de caracol, totalmente. Por aquí. Uf. Claro que sí. Vale. Pero de todas formas, vamos a buscar un punto de guardado por aquí. Ahí llegamos, ¿vale? Majestuoso. Uf. Pero no veo ningún tesoro. Eh, chicos. Ahí parece que hay un juego que quizás sea un enigma. De momento aquí nada más, ¿no? Vale. No sé si llevará algo aquí arriba. Bueno, luego lo veremos. Mira esto. Ah, San Dimas. Volvemos a vernos. ¿Y qué tenemos? Más ellos. Ahí está nuestro Avery, Thomas Tew, y ese... Adam Baldrige, y Joseph Faro, y ese Richard Band. Capitanes piratas. Así que tu teoría del grupo de piratas a lo mejor no era tan ridícula. Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que es el truco? ¿Hay que pulsar un botón, tirar de algo? Quizá... Quizá sea uno de los brazos o... Prueba a ver. Vamos. Chicos, cuando os canséis de toquetear al pobre San Dimas, venid a ver desde aquí. El trapezoide es el volcán, claro. La corona es Kings Bay. Tenemos un mapa, caballeros. Víctor, eres un puto genio. ¿Lo has oído? Un genio. Sí, sí. Vale, pues, si estamos aquí... Esta torre se alinea con el sello de Avery. Entonces, los otros sellos... Deben de ser las torres de los tiempos de Avery. O sea, que el tesoro estará en una de ellas, ¿no? Sí, pero ¿en cuál? Cuento doce torres. Oye, Víctor... ¿Eh? No habrás empezado a fumar cigarrillos, ¿verdad? Ostras. No somos los primeros en estar aquí. ¡Bomba va! Vale, a moverse. Menos mal que tengo este arma. Esto no acaba aquí, ¿eh? Esto va a haber aquí... Bueno, hay munición en el suelo, voy a aprovechar la hora. ¡Oye, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Uff... ¡No, no, no! ¡Incebido aquí! ¡Está atrapado! ¡Se va uno! joder joder va a dar una vueltica ahora aquí ¡Ostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Me ha quedado un...! ¡Uf! ¡Uf! Totalmente en bolas me ha quedado. Bueno, ¿y los demás qué pasan? ¿Me ayudáis o qué, tío? ¡Eh! ¡Los encontré! Venga, tío, echadme una manita porque me van a coger, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh, mierda! ¡Ostia! ¡No, no! ¡Joder! ¡Que me van a joder vivo! Hostia, no sé cómo... Te lo juro que no sé cómo cuándo me he caído antes, ¿eh? ¡Dios! ¡Hostia, qué caña, tío! Bueno, esperemos. ¡Uf! ¿Estás bien? Sí, sí, vale. ¡Sí, por aquí! Hostia, esto... Esto lanza granadas, tío. Sí, sí. 97... Vale. Vamos a pillar. Vale, y granadas tengo a tope ya, ¿no? Vale. ¿Y qué estás haciendo? Intento confirmar que sospecha. ¡Muñarta! Mira esto. Saben lo de las torres también. Ubicaciones, símbolos, obras... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos jodidos. Porque solo somos tres y ahí fuera hay un ejército entero. Y nos llevan ventaja. Sí, pero aún no saben a qué torreír. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Claro que sí. Mira. Está desgastado. Aquí, una coincidencia. ¿Estás seguro? También podría ser aquí. Mierda. Aún así, dos es mejor que doce. Muy bien. Yo me encargo de esa torre. Tú y Sully, de esa. No, 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 no. La gente de Rafe está yendo a por las torres. Exacto. Así que si queremos adelantarnos, tenemos que dividirnos. Sam, espera un momento. Tienes razón. Cada torre está en extremos opuestos de Kings Bay. Pues sí, va a tocar separarse. Si te encuentras con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿vale? Nos vemos. Vamos, mate. Démonos prisa. Sí. El capítulo 11. Oculto a simple vista. Bueno, ahí está la torre. ¿De verdad crees que ese tesoro nos estará esperando en medio de un mercado? Ya claro, qué locura. Pero hemos visto muchas locuras. Eso sí. Vale. Pues justamente este escenario es el que se veía en la presentación del juego hace tiempo, cuando Sony empezó a presentar Uncharted 4. Yo creo que es el momento perfecto para guardar. Hemos empezado un nuevo capítulo. Tenemos que visitar esta torre. Así que nada, vamos a cortar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Like si te ha gustado. Y suscríbete para más. Hasta pronto, chicos. Chao.